Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, ya nos encontramos en la tienda de Walgreens para estar realizando su videíto de principiantes. Bueno, que ya no tienen que ser tan principiantes porque ya les he dado con este, es el cuarto video, así es que espero que ya le vayan agarrando más o menos la onda. En este videíto recuerden que yo solamente les hago compritas bien pequeñitas para que ustedes logren hacerlas, pero si usted ya se siente con un poquito más de confianza y puede hacer una compra un poquitito más grande, tal vez con dos o tres ofertas juntas, pues adelante. Le deseo mucha suerte. Así es que vamos a comenzar con el videíto. No se les olvide, por favor, que si no están suscritos, suscríbanse al canal. Recuerden que es completamente gratis. Regálenme por ahí el like. Si a usted le gusta mi trabajo, por favor, regálele el like. Y sobre todo, si piensas que alguien más se puede beneficiar de esas ofertas, ayúdame a compartir mi video. Envíaselo a tu hermana, tu hermano, no sé, a quién pienses tú que les va a beneficiar para que también ellos sigan aprendiendo cómo ahorrar. Así es que bueno, vamos a comenzar con el videíto y dice, vámonos. Bueno, y vamos a comenzar por aquí con una oferta que está súper, súper buena y van a ser en los productos o cosméticos de la marca de Revlon. Si ustedes han seguido mis videos desde que empecé yo estos videítos para principiantes, bueno, yo les había comentado que le dieran clip a estos cuponcitos que tenemos por aquí, que son cupones buenísimos de la marca de Revlon. Tengo yo bastantes cupones de hecho para todos estos productos, así es que vamos a estar tratando de utilizarlos los más que se puedan porque queremos tener dinero extra. Y estas liquidaciones nos van a dejar dinero extra. Así es que vamos a poder comprar más cositas, así es que vamos a comenzar. Voy a comenzar llevándome estos dos productos que están, pues como les digo, en liquidación. Estos están por el precio de $4.99. Y estos productos son parte de la oferta compra dos y nos van a estar dando una Catalina de $5. Así es que, bueno, déjenme mostrarles cuál es el cupón que yo tengo para estos productos en caso de que usted también lo tenga. Y de hecho, no sé si se me vaya a descontar ese cupón, ya que tengo varios cupones. Tengo este cupón de $7 cuando compro dos productos, pero también tengo cupón de $3. Y tengo por acá, creo que son dos cupones de $3. Aquí tengo otro. Entonces, no sé exactamente cuál se me vaya a descontar, pero bueno. De todos modos, el que se me descuente, pues bueno, me va a quedar como quiera con ganancia la compra. Vamos a comenzar. Están por el precio de $4.99. Lo vamos a multiplicar por dos productos. Sería $9.98. Si se me descuenta el cupón de $7, me tocará pagar de la bolsa $2.98. Pero me van a estar regresando una Catalina de $5, quedándome la compra por $2.02 de ganancia. Si se me descuentan los de $3, pues bueno, de todos modos, me queda con ganancia, ya que voy a estar recibiendo mi Catalina. Así es que bueno, vámonos a pagar los primeros productos. Bueno, y por aquí recuerden que solamente tenía $6.56 de la compra de la semana pasada, ¿ok? A mí no me gusta gastarme mi dinero como en cositas que no necesito, porque yo sé que al final del día voy a necesitar dinerito para seguir invirtiendo y solamente darle vuelta a mis puntitos. Bueno, por aquí ya avancé con unas compras. Me traje cuatro productos de la sombrita, ya que tenía, como les enseñé, diferentes cupones. Aquí está mi primer recibo. $4.99 cada uno de ellos. Para estos tenía dos cupones de $3. Pagué $3.98. Utilicé puntitos que ya tenía, aquí están mis $3 y me tocó pagar un dólar y algo en centavos. Así es que eso fue lo que saqué yo de mi bolsa. No me regresaron puntos ni nada, pero me regresaron mi primer Catalina de $5. Para la siguiente transacción, aquí están otros dos productos, $9.98. Aquí sí tenía el cupón de $7. Así es que me tocó pagar $2.98. Utilicé puntos de los que también ya tenía. Recuerden que tenía $6. Utilicé tres en esta y tres en la otra. En esta pagué, creo que fueron centavitos, $0.85. Lo que pagué, no me regresaron nada tampoco. Y pues bueno, me dieron mi otra Catalina. Así es que ahora sí ya tenemos $10 en Catalina. Y básicamente no hemos sacado mucho de la bolsa. Por lo menos $2. Así es que sacamos $2 de la bolsa. Rolamos nuestros puntos, pero nos regresaron $10. Así es que vamos a ver qué más podemos lograr. Bueno, ahora como nos quedamos sin puntos, pero tenemos Catalinas, necesitamos buscar productos que nos vayan a regresar puntos para volverles a dar vuelta a nuestras Catalinas. Definitivamente lo que nunca puede faltar en nuestras compras va a ser productos de cuidado oral. La semana pasada también les dije que por favor compraran periódicos. Así es que esta compra la voy a estar utilizando usando cupones de periódico, pero también algunas compras con cupones digitales. Así es que échenle mucho ojo. Vamos a comenzar por aquí con los productos de Oral-B. Nos vamos a estar llevando un cepillo de estos, un paquete, que son paquetes de cuatro cepillos. Estos están por el precio de $3. Para este producto voy a estar utilizando un cupón digital de $1. Cuando nosotros escaneamos el producto nos aparece un cuponcito de $1. Déjenme les digo por acá. Pero si ustedes tienen cupones de papel, pues utilicen cupones de papel, ya que los cupones de papel son de $2. Los que salieron en el P&G ahorita se los muestro. Bueno, por aquí está que el producto cuesta $3. Y tenemos un cupón manufacturado de $1 y la compra dice compra dos y nos van a regresar $4 en Walgreens Cash. Para completar esta compra de mi producto de $3, voy a estarme llevando una pasta. Ya que para las pastas también tenemos cuponcito digital de $1. Me voy a estar llevando estas que son un poquito más, estas que son un poquito más grandes en onzas. Pues para que valga la pena, ¿verdad? Son parte de la misma oferta. Compra dos productos y te van a estar dando $4 en Walgreens Cash. Por aquí tenemos el precio del producto. Ahí está. Y tenemos cuponcito de $1. Así es que bueno, en total por los dos productos serían $3 más $3. Son $6. Tenemos cupón de $1 para el cepillo. Cupón de $1 para la pasta. $6 menos $2. Terminamos pagando $4, pero nos van a regresar $4. Quedándonos los dos productos completamente gratis. Ok, bueno, por aquí los que me voy a estar llevando van a ser estos que yo tengo por aquí. Estos son otra oferta completamente diferente. Esta oferta dice compra dos y nos van a estar regresando $5. Para estos productos tenemos un cupón de $2. Déjenme se los muestro por aquí. Para que ustedes lo miren, es un cuponcito digital. Ahí está nuestro cupón digital de $2. Y para el otro producto, ya que tenemos que comprar dos, para este sí voy a estar utilizando uno de papel. Así es que compramos los dos productos en total por los dos productos $4.99 más $4.99 serían $9.98. Voy a descontar $4 en cupones. Termino pagando $5.98, pero me van a regresar mi Catalina de $5. Dejándome estos dos productos por tan solo $0.98 o $0.49 cada uno de ellos. Créanme que es un excelente precio para ustedes que son principiantes. Bueno, por aquí otros productos que también nos vamos a estar llevando. Van a ser estos productos de Colgate. Esos productos de Colgate están en especial esta semana. Por el precio de $3.99, compramos dos y nos van a estar dando $4 en cash rewards. Para estos productos tenemos este cupón de $3 que tenemos por aquí. Cupón de $3. Así es que vamos a hacer la matemática. $3.99 más $3.99 es un total de $7.98. Vamos a estar descontando lo que son $3 en cupón. Al final vamos a estar terminando pagar $4.98. Después de los $4.98 nos van a estar regresando $4 en puntos y la compra nos quedará por $0.98 o $0.49 cada uno de ellos. No es el mejor precio para las pastas, pero necesitamos puntos. Así es que bueno, vamos a estar haciendo la matemática. Ahora sí nos vamos a aventar una transacción un poquito más grande. Porque voy a estar utilizando mis dos Catalinas que acabo de recibir por los productos de los Revlon. Ahora, ¿cuál es el riesgo que corremos aquí nosotros? Es que voy a estar utilizando cupones manufacturados. Para estas pastas yo tengo cupones de $2.00, pero no los voy a utilizar porque yo sé que tal vez ustedes no tengan esos cupones. Pero si ustedes tienen cupones de $2.00 que son como estos, que son como estos, utilícenlos. Estos ya tienen dos semanas que salieron. Todavía están vigentes. Se vencen hasta este fin de semana. Así es que si ustedes tienen estos cupones, pues los productos nos quedan gratis. Pero si ustedes no los tienen, pues bueno, vamos a utilizar el digital. Ahora, como les digo, el riesgo que corremos es que como vamos a estar utilizando digital de $3.00 y digital de $2.00 para este producto, posiblemente como vamos a utilizar las Catalinas, a veces se confunden los cupones. Y lógicamente lo que quiere la tienda es que primero agarrar nuestro dinero y después agarrar los cupones de ellos. Es un poquito complicado, pero espero que eso no pase. En caso de que no se nos descuenten los cupones, pues bueno, nos tocará llamar a servicio al cliente para que nos repongan esos cupones. Que claro que te los reponen, te los regresan en dinero de la tienda, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer la matemática por estos seis productos y ahorita les comento cómo es que se tienen que pagar. Ok, ahora sí, les voy a estar dejando saber cómo es que se pagan estos productos cuando estamos utilizando cupones y Catalinas, ¿ok? Recuerden que los cupones manufacturados, por ejemplo, el cupón de $3.00 para estos productos es un cupón. Es un cupón de $3.00, aunque aplica para dos productos, solamente se cuenta como un cupón. Eso quiere decir que vamos a decir que solamente nos va a aplicar para un solo producto y este producto se queda sin cupón. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros tenemos Catalinas que son cupones manufacturados, como el cupón de $3.00, pero este es dinero de la tienda. Este cuponcito lo va a abarcar este otro producto que tenemos aquí, ¿ok? Se supone que así tiene que funcionar, pero a veces, como les digo, los cupones digitales a veces tienen problemas con eso. Bueno, aquí ya estamos juntando una Catalina. Para este producto tenemos un cupón de $2.00 y para este producto tenemos cupón de $1.00. De $1.00, perdón, los dos son digitales. Aquí no podemos meter ninguna Catalina porque, pues, nuestros cupones se están abarcando aquí. Vámonos con estos otros que están de este lado. Para este producto tenemos cupón manufacturado de $2.00. Para este producto tenemos cupón manufacturado de $2.00. Entonces, este producto o esta Catalina se queda sin producto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es que por lo menos tenemos que meter un dulce para que nuestra Catalina abarque el dulce. Puede ser mucho más económico los caramelitos de $0.39. Podemos agregarlo. Si usted encuentra algo en liquidación, no sé, por aquí algo que encontremos por centavitos, pues, bueno, también pueden agregarlo. Así es que ustedes pueden agregar cualquier cosa, pero no puedes pagar solamente así cuando todos tus productos traen cupones. Necesitas encontrar un espacio para que este cupón entre en lugar de como si fuera un producto más, ¿sale? Entonces, no importa que sea más de menos valor, no importa. Solamente queremos un producto para este, para ese cuponcito. Entonces, ya todos nuestros productos se quedaron con cupón y ahora sí ya aquí tengo toda la matemática de cada uno de los productos. Ya les comenté cuánto nos van a estar regresando. Y ahora tenemos que hacer la suma completa. $7.98 por colgate, $6.00 por Crest, $9.98 por Crest. Nos da un total de $23.96. En total en cupones, ya descontando este, este y los digitales, tenemos $10.00 en cupones. $13.98 menos, perdón, $23.96 menos $10.00 en cupones, terminaríamos pagando de nuestra bolsa $13.98. Si tú no tuvieras Catalinas como estas, puedes pagar los $13.98, pero te van a regresar $4.00 en Walgreens Cash por las pastas de colgate, $4.00 por las Crest y una Catalina de $5.00, estarían regresando $13.00. Después de los $13.00, esta compra te quedaría a ti por tan solo $0.98.00. Pero nosotros queremos aprovechar un poquito más y vamos a estar utilizando las Catalinas. Así es que bueno, $13.98 menos $10.00 en Catalinas. Nos toca pagar de la bolsa $3.00.00 y $0.98.00. Esperemos que todos los cupones se apliquen, de verdad que sí. Pagamos $3.98.00, pero de igual manera nos van a regresar $13.00. Después de los $13.00, la compra nos queda por $0.98.00 los seis productos o $0.16.00 cada uno de ellos. Así es que vámonos a pagar. Échenme las manitas para arriba y deséenme suerte. Bueno, me hubiese gustado decirles que todo nos fue de maravilla, pero ¿qué creen? Que en esta ocasión no. Y como ya les había comentado, el problema fueron las Catalinas. Es lo que pasa casi siempre con esas Catalinas. Así es que bueno, si ustedes pueden pasarlas con algunos otros productos que traigan cupones de papel, sería mucho mejor porque pues así no corremos el riesgo de que los digitales no se apliquen. De todas maneras, estén revisando si a ustedes les hacen falta cupones por aplicarse, llamen a servicio al cliente, hablan español totalmente. Así es que comuníquense con ellos, díganle que sus cupones no se aplicaron y ellos sin ningún problema se los van a regresar en puntos. Así es que bueno, a mí solamente se me aplicó un cupón de $1.00. Porque llevaba las dos Catalinas de $5.00, me tocó pagar $5.96, eso fue lo que terminé pagando. Pero me regresaron pues los puntos, me regresaron los cuatro por las Crest y los cuatro por los productos de, cuatro por las Crest y cuatro por los Colgate. Ok, ahí están mis ocho. Y la Catalina de $5.00 para los cepillos no me imprimió, así es que me los tuvieron que dar en puntos. Para los cupones digitales, pues no voy a estar haciendo nada, voy a estar llamando a servicio al cliente para que me los puedan recuperar. Y pues bueno, ahí voy a tratar de recuperar lo que son $3.00, porque fue lo que me faltó, $3.00 en cupones. Y pues bueno, ahorita ya resulta que ya tenemos puntos, ok. Aquí están nuestros puntos, $13.00 en puntos es lo que tenemos, que es básicamente lo mismo que ya les había comentado. Así es que vamos a estar realizando otras dos compritas más sencillitas, utilizando los puntos que tenemos para solamente nuevamente darles vuelta una vez más. Bueno, vamos a tratar de recuperar un poquito el desánimo. Recuerden que eso pasa, ok. Así, estas compras fallidas me pasan a mí, les pasan a ustedes. Así es que siempre traten ustedes de no desanimarse con esto de los cupones. Así es que vamos a seguirle echando ganas. En la próxima transacción, recuerden que tenemos $13.00 en puntos. Vamos a estar utilizando algunos de ellos, ya que pues a veces nos hace falta mucho lo que son las servilletas y el papel de baño. Estos productos están por el precio de $5.00. Y también me voy a estar llevando un paquete de papel de baño que también están por el precio de $5.00. Pero si ustedes notan en las etiquetas, por aquí nos dice que tenemos un cupón de la aplicación. Así es que vamos a buscarlo. Ya saben que lo van a encontrar escaneando los productos. No se les olvide de escanear los productos, ¿sale? Y vámonos para acá de este lado y pues aquí está nuestro cupón. Este cuponcito es un cupón de la tienda, ¿ok? Siempre que los cupones dicen $1.25 off with my Walgreens, es un cupón de la tienda. Estos cupones, si nosotros tuviéramos cupones del periódico, pudiéramos usarlos, ¿ok? Porque como les digo, tenemos descuento de la tienda más el cupón manufacturado. Sí se pueden utilizar juntos. Así es que bueno, a estos pues no tenemos cupones manufacturados ahorita. Así es que la matemática súper sencilla, $5.00 menos $1.25. Estos paquetes nos quedan por el precio de $3.75 cada uno de ellos. En total por los dos serían creo que $7.50 por los dos productos. Podríamos utilizar hasta $5.00 en puntos. Pero bueno, vamos a tratar a ver si lo podemos mejorar. Ok, y nos regresamos a la liquidación de los cosméticos, ¿ok? Ya que como les digo, tengo yo varios cupones para los productos de Revlon. Así es que vamos a estar aprovechando al máximo. En esta ocasión me voy a llevar estos dos que yo tengo por aquí. Estos son unos pues maquillajes, están por el precio de $4.99. Ahora vamos a escanear el producto. Ya que me sale que tengo un cupón de $9, ¿ok? Aquí está mi cupón de $9 que me está dejando saber que cuando compro dos productos me van a descontar $9. Si nosotros hacemos la matemática, $4.99 más $4.99 nos da un total de $9.98. Si descontamos los cupones o el cupón de $9, terminamos pagando $0.98, pero nos van a regresar $5 en Catalina. Así es que bueno, vamos a hacer ahora sí la matemática. Son $4.99 por dos productos. Es un total de $9.98. Para estos productos no vamos a contar los $5. No podemos contar los $5 porque recuerden que la tienda nos está descontando $1.25 por cada uno. Así es que tenemos que contar solamente más $3.75 más $3.75. Tenemos un total de $17.48 nuestro total. Pero vamos a estar descontando $9 en cupones. Después de los $9 nos toca pagar $8.48 por los cuatro productos. Pero nos van a regresar $5 en Catalina. Así es que la compra final nos quedaría los cuatro productos por tan solo $3.48. Se escucha un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, yo voy a estar tratando de llegar a los $10. Me faltan unos centavitos para llegar a los $10 junto con los taxes. Y aquí les voy a enseñar a sumar sus taxes porque recuerden que los puntos sí nos pagan los taxes. Aquí en la tienda de Walgreens los puntos nos ayudan a pagar los taxes. Así es que vámonos otra vez con la sumadera. Y sería lo que son $3.75 más $3.75. Creo que tenemos que contarlos así. Pero bueno, ahorita les dejo saber, ¿ok? $7.50 por los dos paquetes de papel más $9.98 por los productos de Revlon. Sería un total de $17.48. Vamos a estar agregando a esto mi porcentaje. Y mi porcentaje es de $8.75 más 8.75 por ciento. Me da un total de $19. Si yo descuento los $9 del cupón, me toca pagar $10. Es aquí donde yo voy a estar utilizando $10 de mis puntos para que salga mucho menos de mi bolsa. Obviamente, ustedes lo van a estar multiplicando por su porcentaje de su tienda, ¿ok? Así es que vámonos a pagar. Bueno, ya por aquí terminamos nuestra transacción. Ahí está mi Catalina que me acaban de dar por los productos de Revlon. Y esta no la voy a estar utilizando. La voy a estar utilizando hasta la próxima semana cuando tengamos otra oferta que realizar. Ya que por esta semana no tenemos muchas ofertas en la tienda de Walgreens, ¿ok? Así es que bueno, recuerden que también este es dinero de la tienda. Y pues bueno, por aquí les dejo lo que es mi recibo, mis productos de Revlon. Ahí están mis productos de Scott. Aquí está mi cuponcito de $9. Ahí está, manufacturado de $9. $8.48. Y nos tocaba pagar $10.23, ¿ok? Utilizamos puntos para no sacar tanto de la bolsa. Así es que bueno, así es como quedaron estas compras el día de hoy. Espero que les hayan gustado. De verdad, déjenme comentarios para saber si les gustan este tipo de videos. No se desanimen en la tienda de Walgreens. Todo nos puede pasar. Pero nada que no se pueda solucionar. Así es que yo les deseo mucha suerte. No se les olvide por favor regalarme el like al video. Ayúdenme a compartirlo. Y sobre todo recuerden que si aún no se han suscrito, que se suscriban. Es completamente gratis. Y dice adiós.